Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Echar mi beso en el alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Cultivo la rosa blanca En julio como en enero Cultivo la rosa blanca En julio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano rampa Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira Gracias por ver el video.